Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y espero que estén disfrutando tanto como yo de este gameplay de fondo de Starlink Battle for Atlas para Nintendo Switch. Y el objetivo de este video como ya va siendo costumbre todas las semanas es abrir la convocatoria para las preguntas del tío Stargin, en este fin de semana voy a tratar de responder todas las preguntas interesantes que pueda y me concentraré en aquellas personas las cuales no he respondido sus comentarios, ya que la gente se ha quejado en las últimas dos entregas que ni los pelos y tienen razón, pero la verdad es que son muchos comentarios los que me mandan y simplemente no me doy abasto y es por esa razón que abro la convocatoria la noche del jueves para tener un día más de ventaja, que el tiempo y la presión no me acorralen y responder más comentarios. Me gustaría que esto fuera dinámico tal y como lo he ido mencionando en anteriores entregas, así que les pediría que no me hicieran preguntas repetidas como por ejemplo, ¿En qué trabajo? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuál es mi videoconsola favorita? ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue mi primer juego? ¿Cuál me gusta más? Porque esas inquietudes ya las hemos abordado muchas veces en anteriores entregas de respondiendo comentarios con el tío Stargin. También quisiera pedirles lo siguiente, y no es una regla, más bien es un favor de ustedes hacia mí, para que no me tarde mucho tiempo leyendo y respondiendo, que sus preguntas sean lo más concreta posibles. Voy a poner como ejemplo la pregunta de Kevin Nieves, ¿Qué tan plausible te parece? 2022 el Switch sigue vigente, y ha salido, no su sucesor sino la última consola casera de Nintendo, nombre hipotético Nintendo Heavy, similar a un dock de Nintendo Switch, con los servicios básicos de hoy en día, al que se le puede conectar una Nintendo Switch, otra Heavy, una tarjeta de video envidia adaptada, o una expansión de memoria por la misma ranura, o sea, modular y acoplable, una predicción descrita de mi novela. ¿Qué tan plausible te parece? Me encanta tu pregunta Kevin, de hecho me fascina, es muy interesante, Nintendo en la vida haría algo así, jamás, pero es muy interesante. Un comentario bastante largo, detallado, descriptivo, pero cuando tengo que leer 200 o 300 comentarios así, está cañón. Ni modo, si no pueden simplificar las preguntas que me hacen no hay problema, porque debe de haber información importante para que yo pueda dar mi punto de vista de la forma más satisfactoria posible. Pero es que luego los pedazos de pregunta que se avientan son impresionantemente largos. Repito, no es regla, mucho menos es queja que me pongan comentarios super largos, pero hay una razón por la cual muchos youtubers no se avientan este tipo de videos, porque son extremadamente pesados y laboriosos. Otro punto muy importante que podríamos llamarlo como una regla, que las preguntas personales o que no tienen absolutamente nada que ver con videojuegos, me reservo el derecho a responderlas, es decir, podría ser que les contestara o podría ser que no. Y conservo esta temática porque no me quiero desviar mucho de lo que es el contenido del canal, que habla de videojuegos. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero sus preguntas para poder contestarlas, y nos veremos el fin de semana en una nueva entrega de Respondiendo Comentarios con el Tío Stargin. Y bueno gamers, esto ha sido todo, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... Chao.